Hola, ¿qué tal amigos de mimorelia.com? Tengan ustedes un excelente día. Nos encontramos en esta ocasión platicando de un tema muy importante que queremos, además de que ustedes conozcan a fondo o un poquito más detallado, dar a conocer luego de que pues hoy es el 7 de octubre y se celebra el Día Mundial de la Neuralgia de Trigémino. Ahorita les vamos a explicar en qué consiste todo este problema que podemos tener cualquier persona, pero antes pues presento a nuestro invitado. Es Mauro Segura, neurocirujano. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Cintia. Y pues bueno, doctor, vamos a comenzar a contarle, a platicarle a la gente justamente, pues con peras y manzanas para que todos entendamos mucho más claro. ¿Qué es este padecimiento? Sí, gracias, gracias por la invitación. Bueno, la Neuralgia del Trigémino, como se conoce normalmente, es un padecimiento raro, se considera una enfermedad rara ante la OMS. Esto es por su baja incidencia, es uno de los pacientes o una persona por cada 20 mil habitantes. Habíamos hablado de 5 por 100 mil, si en Morelia hay una población de un millón, se estima 50 personas padecerán esta enfermedad en un año. Por eso es una situación bastante rara. El día de hoy, 7 de octubre, desde hace poco más de una década, también la OMS señaló este día como día internacional sobre la concientización para la Neuralgia del Trigémino. Esto es tratando de difundir, ayudar a las personas, a los médicos a que se conozca y bueno, a través de los medios como en este momento. La Neuralgia del Trigémino, las personas que lo padecen lo identifican, es el paciente el que se diagnostica, se auto diagnostica y busca la atención experta. Es un dolor muy característico, en la mitad del rostro, generalmente es unilateral, que puede aparcar alguna de las partes de la cara, son aquí terramas. Es una sensación de descarga eléctrica, un shock eléctrico que llega a ser tan intenso que el paciente desea incluso aventarse por la ventana o azotarse o golpearse. Al inicio esto tiene una duración de segundos y así como aparece, desaparece. A lo largo del tiempo esto es una enfermedad que progresa en intensidad hasta llegar a ser incapacitante, en frecuencia, las repeticiones al día son constantes, hasta ser continuos, en duración de segundos a minutos e incluso horas o días y la extensión como lo mencioné. Eso es la Neuralgia del Trigémino. ¿Puede llegar a perder la movilidad la persona de la parte afectada? No, en realidad no la pierde, excepto, esta es una pregunta muy interesante porque a lo largo del tiempo esta enfermedad ha cambiado en la manera de entenderse e interpretarse. Al inicio de la historia médica con los griegos y antes con los egipcios era una enfermedad del suicidio, nadie sabía la causa, nadie entendía la anatomía, no existían tratamientos y el paciente tenía un final fatal. En los últimos dos siglos cambió y se identificó la causa y en la última década, digamos, se sabe que se debe a un problema de un contacto vascular, esto es una vena o una arteria sobre un nervio a nivel del teo cerebral y esto provoca la irritación del nervio. Si es el nervio trigémino causa el dolor, si contacta el nervio vecino, que se llama nervio facial, provoca el movimiento que me preguntas, y si es los dos se llama TIC doloroso convulsivo, lo cual es una situación mucho más rara. Solo para dar una referencia al público, en nuestro caso en los últimos 20 años casi hemos atendido más de 2.400 pacientes, con el problema clásico, neuralgia de trigémino clásico que estamos hablando el día de hoy, representa el 87%. Las otras variantes se distribuyen en el restante 13%, destacando el espasmo infacial, luego la neuralgia secundaria a un tumor benigno, que se llama aquí este epidermoide, y después la neuralgia de un nervio más inferior, que se llama glosofaringio, y la combinación de cada una de estos va siendo diferente en nuestras estaciones. Se va complicando. Se va complicando. Establecer un diagnóstico. También hay que mencionar esto de manera muy clara. En Latinoamérica, como centro internacional de referencia, Neurología Segura, se ha posicionado como un centro de referencia, ahora aquí en la ciudad de Morelia. Encontraremos en Latinoamérica unos 10, 12 centros altamente especializados. Ahí, si me permites, mejor el público busca ayuda y luego es importante definir esto. Son pocos comparados al padecimiento que se podría generar ya en toda Latinoamérica. Son pocos espacios. De por sí, son pocos pacientes. Se requiere un proceso de estudio en medicina, neurocirugía, cirugía vascular, aproximadamente 15, 16 años. Entonces, concentrar eso en un hospital de alta especialidad, estamos hablando de unos 10, 12 centros en toda Latinoamérica, hablando de casi 30 países. Ese es el tamaño del problema. La OMS también define y la World Federation de Neurocirugía como un centro altamente especializado donde se realizan más de 100 procedimientos quirúrgicos de excelencia o de cierta calidad al año. En Morelia empezamos a trabajar hace 19 años. En el 2017 superamos este tope y desde entonces nos mantenemos con ese criterio de centro altamente especializado. y ahí es donde compartimos información, foros y comunicación con otros 12 centros en Argentina, Brasil, Chile y por supuesto en la frontera sur de Estados Unidos. Qué importante saber, amigos de mi Morelia, que justamente aquí en la capital michoacana si ustedes empiezan a tener algún padecimiento, empiezan a sentir algo raro en su cuerpo, sobre todo en su cara, ¿verdad? Es el rostro, la principal zona, pues que sepan que aquí tienen los especialistas indicados, que tienen todo el área con todo lo necesario para que se les pueda realizar una atención oportuna, porque esto puede ir incrementando e ir complicándose cada vez más. Así es. Lo que menciona Cintia es muy importante porque el paciente al inicio y los médicos de primer contacto, los odontólogos, los que se dedican a atender este problema al inicio no se dan cuenta. Este es un dato importante. Entre los más de 2.400 pacientes, el promedio, la mayor parte de los pacientes acuden después de 7 años. O sea, tuvieron que sufrir este viacrucis 7 años para entender y reconocer el paciente, generalmente, no a sus médicos, que se trata de una neuralgia, que no se trata de un problema dental, de senos paranasales, de oído, de ojo y de cabeza. Un tic no más, nada. Hay tic, digamos, transitorios, ¿no? Fatiga. Entonces, ahí radica la importancia. Y si me permites, esto, como dice el clásico, nos favoreció como anillo al dedo la pandemia porque veníamos preparados con la comunicación en línea. La mayoría de los pacientes se atienden en línea, de manera virtual, o por estos medios y plataformas digitales. No es necesaria una atención presencial de manera física. Y lo cual lo venimos haciendo en la última década de manera muy acertada. Hemos tomado ventaja de los medios de comunicación, de las plataformas de comunicación, de las redes sociales y establecemos una red de comunicación con estos pacientes. Y por otro lado, la difusión académica, científica que hemos desarrollado, obviamente está en internet, disponible para la mayoría de las personas, con textos, revistas, publicaciones, presentaciones que están disponibles para que el paciente se informe y busque ayuda especializada. Hablando justamente, doctor, de la pandemia, ¿han tenido incremento de estos casos ahora ya de más de año y medio con este problema de salud que tenemos en todo el mundo? ¿Han aumentado los casos? Sí, han aumentado la recepción de casos, del número de pacientes, por la razón de que al día siguiente a la pandemia instalamos nuestro sistema de comunicación digital que veníamos trabajando y pudimos recibir pacientes de más de 30 países que en sus ciudades, en sus países, no tenían la logística o no tenían la tecnología disponible. Con el paso del tiempo se han ido mejorando esto en otros países, sobre todo en Centro y Sudamérica. Pero bueno, por ese motivo tuvimos un incremento del 50% de la tendencia que veníamos trabajando en los últimos años. Qué bien. Doctor, hablando de pues la solución a este padecimiento, ¿qué solución pueden tener las personas? ¿Es solamente medicamentos? ¿Es a través de cirugía cómo se debe de solucionar o se puede solucionar? ¿Cómo es cómo se puede atender a los pacientes? O dependiendo, pues también sabemos que hay niveles, pero ¿cómo sería el tratamiento? Sí, gracias. Este es un punto muy importante. Más de la mitad de los pacientes en los primeros años tienen un control del dolor con diferentes fármacos, analgésicos, medicamentos, drogas, que van desde lo que llamamos aines simples, un ketorolaco, hasta medicamentos antiepilépticos, antidepresivos, narcóticos simples de fácil acceso en nuestros países, narcóticos de venta controlada, incluso procedimientos, el siguiente escalón son procedimientos invasivos, procedimientos quirúrgicos. Aquí también quiero mencionar sentidos muy orgullosos, estamos por alcanzar el procedimiento quirúrgico número mil en las siguientes semanas, lo cual coincide con esta conmemoración. De estos tratamientos quirúrgicos existen los que se llaman mínimamente invasivos, pero ablativos para el público. Hablación, nos referimos cuando de alguna manera se toca, se daña, se trastorna el nervio, el nervio enfermo y esto puede ser con calor, se quema, con nitrógeno, se enfría, congela, con un globo mecánico que constriñe y lo daña, con radiación, radiación la que todo el mundo conocemos, que quema directamente el nervio y alcoholes de manera química, un variante del fenol, formol, glicerol, alcohol puro, se quema, muchos de ellos ya están en desuso, por lo menos en México, hace casi tres décadas cayeron en desuso por sus pobres resultados. si bien ayudan es solamente temporal y la consecuencia siempre es adormecimiento de la cara sin dolor pero con manifestación molesta, incluso se puede perder el reflejo corneal, esos procedimientos cada vez van en desuso pero hay lugares donde se siguen aplicando y la gente los busca y piensa que es una opción y finalmente la única opción que ha demostrado a lo largo del tiempo ser la más efectiva que no es ablativa, o sea, que no causamos lesión en el nervio es la descompresión microquirúrgica. A esto me refería hace rato con que existen poco menos de 12 centros altamente especiales en Latinoamérica, cuatro tal vez en el país y consiste en una pequeña incisión detrás de la oreja microquirúrgica de menos de 18 milímetros para llegar al sitio enfermo. Aquí, bueno, sería cuestión ya de meterse un poco a la parte técnica pero es sin lesionar el cerebro, sin lesionar el nervio, sin terapia intensiva, sin transfusiones, esto es lo que hemos desarrollado y que nos posiciona como líderes en el tema de la oreja del trigemino en Latinoamérica. Qué increíble tenerlos aquí en Morelia, qué increíble tenerlos aquí en el CEP también y poder llevarles a ustedes que nos están viendo este padecimiento y que sepan de verdad, si se encuentran en Morelia, en Michoacán, en cualquier otra parte del mundo y están teniendo alguno de estas complicaciones, tengan presente que se tiene toda la atención médica vía internet a través de las redes sociales, a través también de videoconferencias que pueden tener en directo con los doctores para que les digan pues cómo poder solucionarlo y que no tengan que pasar lamentablemente como buenos mexicanos, doctor. Luego nos esperamos 10 años en lo que ponte esta cremita, ve a este lugar a que te pongan una agujita, ve a qué lugar a que te soben, ve a qué lugar con el dentista porque a lo mejor es la muela del juicio, bueno, todos en la familia tenemos doctores que no estudiaron pero que se sienten especialistas para atendernos y que lejos de beneficiar pues van incrementando y van agudizando este tipo de padecimientos y complicaciones. ¿Qué es lo que podemos o cómo se genera esto? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué ya viene en nuestro ADN? ¿Cómo funciona para también si nos están viendo y podemos dejar de hacer ciertas actividades? pues hacerlas totalmente mejor. Sí, es una pregunta recurrente, no se puede hacer nada. Esto, como todo, viene en la genética pero es la genética más una serie de circunstancias, factores externos, la edad, un proceso infeccioso, la sensibilidad al dolor, lo que llamamos el umbral dolor, el acceso a la información y el acceso al servicio médico. aquí ahora que platicamos recuerdo hace 19 años la primera paciente que atendimos después de llegar de un viaje de estudios extranjeros a Estados Unidos y Japón fue una paciente con neuragia, la señora Evangelina, ahí está su testimonio y ella trajo a su vecina y así empezó esta historia hace 19 años hasta actualmente podemos orgullamente decir 2.400 pacientes. no se puede evitar esto es algo que alguien le va a ceder uno por 20.000 pero bueno lo que sí podemos es como el día de hoy ayudar a la difusión a la comunicación a que sea accesible para todos y bueno los invito toda esta información está en las redes pero en nuestro website que acabamos de reeditar es neurologiasegura.net cualquier buscador de celular de computador lo puede encontrar también hay un canal en Youtube que lo pueden buscar ahí ligar o nuestra fanpage también disponible Neurología Segura todo esto es un trabajo que me gustaría reconocer el trabajo de todo el equipo detrás de cámaras detrás de cada paciente hay un gran equipo médico y administrativo que trabaja continuamente para que esto posicionarlo en donde estamos ahora entonces seguramente ahí en el pie de páginas podrán buscar neurologiasegura.net y siempre hay un acceso para recibir informes mensajes comunicación llamadas perfecto pues muchísimas gracias doctor gracias muchas gracias por la información ojalá que sea de mucha utilidad para todos para todas que no pasen más noches mal que no pasen más días complicados todos ya hay una amplia gama en esta ocasión estamos hablando de un problema neurológico pero pues todos los padecimientos acuérdense tienen un especialista que los puede ayudar y que los puede orientar y atender para evitar que tengamos que sufrir más de lo que nos toque muchísimas gracias doctor nos vemos y nos escuchamos con más información para ustedes amigos de mi morelia en un ratito más hoy se conmemora y se quiere difundir y dar a conocer este padecimiento que como ya escucharon es muy extraño es muy raro es en muy poca población y por eso necesitamos que nos ayuden a compartir este video difundirlo y llegar a más personas no solamente del país sino de cualquier otra parte del mundo donde nos estén viendo para que reciban un tratamiento oportuno yo soy Cintia Arroyo nos vemos con más información en un rato más y y y y y y y y y